¡Vamos a Madrid, Dios! ¡Vamos a Madrid! 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 ¡Fuera! ¡Fuera el balón! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Aquí, aquí, aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Está bien? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Marcos, ganamos Johnco, venga, por acá, Marcos, 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 12, Marcos, 12. Marcos, atrás, Marcos, Marcos, atrás, Marcos, 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 ahí viene en la falta, ahí, Juanco, ven a este, por favor, ven, va a estar, ahí, va a estar. ¡Fuera! 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 ¡Venga el meni! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh, medio campo! ¡Ahí es medio campo! ¡Más pelea! ¡Medio campo! ¡Bien, tío! ¡Bien, así es! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya está, tío! ¡Así es, tío! ¡Hay que tocar! ¡Hay que tocar! ¡Hay que tocar! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Por Juan y por Acier. Acier. Endé. Allá. Allá. Salta. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Seliz! ¡Seliz! ¡Porque no se va, porque no se va! ¡Porque viene a acabar! ¡Porque es tuyo! ¡Se viene achten! ¡Se quiere! ¡Se quiere! ¡Ponge a la volta! ¡Porque línea! ¡Porque línea! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no.